Y estamos junto a Patricia con Norberto Iscovich, él es el director técnico del INDEC. Buenos días, Iscovich, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a estar hablando de nuevo IPC Federal, cuáles son sus características, sus alcances. En primer lugar, me gustaría preguntarle qué es el IPC. Porque hay algunos sectores que lo toman como sinónimo de inflación, ¿esto es así? No, no es estrictamente así. El IPC, el índice de precios al consumidor, actualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos elabora un índice de precios al consumidor del área geográfica del Gran Buenos Aires, solamente el Gran Buenos Aires. Y el índice de precios al consumidor es distinto, es una cosa técnicamente diferente de lo que es un índice de costo de vida, cuando a veces comúnmente se confunde con el costo de vida, eso es otra cosa, porque el costo de vida tiene que ver con las decisiones que todos los días tomamos como consumidores de ir reemplazando un producto por otro dependiendo del precio y demás. Tampoco es la inflación estrictamente, porque para tener en cuenta la inflación hay que tener en cuenta también otros indicadores y esto, el IPC solamente predica sobre una canasta de bienes y servicios al consumidor, justamente, precios al consumidor. Como le decía, nosotros actualmente estamos, o elaboramos históricamente el INDEC que elabora el índice de precios al consumidor en el Gran Buenos Aires, por lo cual de ninguna manera puede decirse que eso es la inflación en la Argentina. Y estamos trabajando muy fuertemente para tener por primera vez en la historia argentina, en la historia del INDEC también, un índice de precios al consumidor nacional urbano. Esto quiere decir un índice de precios al consumidor que refleje la evolución de los precios de bienes y servicios de consumo en todo el país. ¿En qué etapa se encuentra este proyecto y qué es lo que están aportando los representantes de las universidades que también están trabajando? Bueno, estamos muy velozmente trabajando en este programa. Como usted dijo, hace algunas semanas tuvimos una reunión con más de 15 universidades nacionales, cada una de las cuales va a aportar en distintos temas, desde el tema informático, que es muy importante para la recolección de precios, hasta temas de formuleo matemático, hasta temas del análisis de la encuesta de gasto de los hogares. Nosotros acabamos de terminar, después de un año en campo, una encuesta en la cual se preguntó en todo el país a hogares, a casi 40.000 hogares, qué consumen y cuánto y cómo consumen. Y entonces tenemos las diferencias justamente que reflejan el país federal. Si no es lo mismo lo que consume un hogar en Jujuy de lo que consume un hogar en el Gran Buenos Aires o en Mendoza o en Tierra del Fuego. Bueno, en cada uno de estos temas estamos trabajando junto con las universidades y por supuesto también junto con las direcciones provinciales estadísticas de cada provincia. Lo que hay que señalar que va a ser un IPC federal que va a incluir a todo el país con la participación, como bien explicaba, de más de 10 universidades nacionales y que va a tener una diferenciación entre urbano y rural. En realidad va a ser un índice de precios al consumidor que va a reflejar el consumo de la población urbana, no el consumo de la población rural porque eso sería un operativo más costoso y mucho más complicado. En general en todo o en la mayoría de los países el IPC refleja el consumo de la población urbana, los principales países tienen un índice de precios al consumidor nacional como Estados Unidos, como Italia, como Francia, como Brasil y bueno, la aspiración es que para el último cuatrimestre de este año, como lo anunció oportunamente el Ministro, nosotros también tengamos el índice nacional. Como dijo usted, de carácter federal es muy importante porque yo me gusta dar un ejemplo, un hogar del Gran Buenos Aires tiene una proporción más alta en su gasto cotidiano, por ejemplo en transporte, porque se toma un colectivo, un tren, un subte para ir al trabajo y está todo el día fuera de su casa, entonces en lo que se llama comida fuera del hogar también tiene un gasto más alto. Y un hogar de alguna ciudad un poco más chica de otra provincia del país, a lo mejor va caminando porque vive cerca de su trabajo, entonces no gasta en transporte o vuelve a comer a su casa, entonces no gasta en comida fuera del hogar, pero por el clima a lo mejor, por ejemplo en la Patagonia, gasta proporcionalmente más en calefaccionarse o en climatizar su hogar. Bueno, todas estas diferencias de consumo en todos los rincones del país es lo que se tiene que ver reflejado en el índice nacional, que va a ser finalmente el índice oficial de precios al consumidor de la República Argentina. O sea, la intención es que simplemente este año y cuándo se presentaría ante los organismos internacionales. Bueno, nosotros lo estamos trabajando justamente para tenerlo listo allá por finales de septiembre, principios de octubre. La idea es tenerlo listo en esos meses, cualquiera que trabaja en estos temas estadísticos sabe que es una elaboración muy complicada. Hacer un índice de precios al consumidor nacional no es entrar por internet a tres supermercados y ver un par de precios, digamos, es muchísimo más complicado. Como quedó claro a partir de la reunión que antes mencionamos con las universidades, pero bueno, estamos, digamos, todo el dispositivo del INDEC y todo el dispositivo del sistema estadístico nacional está abocado a esta elaboración. Escovich, por un lado, esto quiere decir que el IPC tal cual se conoce hoy va a desaparecer y por otro lado, ¿cuál es el real interés de los organismos internacionales sobre el IPC, sobre el INDEC? Sí, efectivamente, cuando esté vigente el índice de precios al consumidor nacional urbano, el nuevo índice va a reemplazar al actual índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires que elabora el INDEC. Y bueno, como predica, por ejemplo, el Fondo Monetario en sus cartas constituyentes, los países tienen que tener estadísticas nacionales, no estadísticas que reflejen comportamientos de un pequeño territorio, como es actualmente, si bien con mucha población, pero un pequeño territorio al fin del Gran Buenos Aires. Entonces, vamos a tener, como dije antes, al igual que los principales países del mundo, cumpliendo, por supuesto, todas las recomendaciones y los parámetros internacionales de calidad en la elaboración, como habitualmente hace el INDEC, vamos a tener nuestro índice de precios al consumidor nacional urbano. También, Iscovich, hay una fantasía, ¿no? Desde algunos sectores, quizá no de manera inocente, que este congelamiento de precios, este acuerdo al que se llevó el gobierno con algunos sectores, esto significa que el IPC no se va a modificar. Bueno, nosotros somos un organismo técnico, nosotros no determinamos políticas de precios ni ninguna política económica, simplemente medimos lo que, en este caso del índice de precios al consumidor, lo que el consumidor paga en los diferentes productos y servicios. Medimos lo que paga cuando compra el asado, cuando compra el tomate, cuando compra el yogur, también cuando viaja en colectivo o en subte, o cuando paga algún servicio como la electricidad o el gas. Simplemente medimos. El tema de la evolución, digamos, de los precios o las políticas para determinar precios o las políticas económicas, no es una competencia del Instituto Nacional de Estadística y Censo. El INDEC no sube, ni baja, ni modifica precios, simplemente mide. Por último, por lo menos de mi parte, ¿cuál es el aporte que están haciendo las universidades nacionales que están participando en el desarrollo de este nuevo IPC? Bueno, como decía anteriormente, es un aporte muy valioso que hacen al INDEC en diversos temas, y no solo en el índice de precios al consumidor, sino en otros programas de trabajo. En el INDEC tenemos más de 100 programas de trabajo, y con las universidades, como debiera ser habitual, digamos, universidades nacionales y un organismo del Estado, trabajando juntos, bueno, para tener mejores, más y mejores estadísticas que ayuden a los que tienen que tomar decisiones de políticas públicas. Gracias, Iscovich, por su presencia esta mañana en Visión 7. No, gracias a ustedes.